Grupo de Oro Presenta Un grupo de manifestantes, entre ellos policías despedidos y trabajadores de bares que han sido clausurados, se manifestaron este miércoles por distintos puntos de la capital michoacana, lo que ha provocado que se desquicie el tránsito vehicular. El contingente que grita consignas y porta pancartas para la destitución de funcionarios en áreas de la Secretaría de Seguridad Pública, así como de la Comisión para la Seguridad y el Desarrollo Integral de Michoacán, inició su movilización por la mañana en el obelisco a Lázaro Cárdenas y de ahí con dirección a Palacio de Gobierno. Posteriormente, el contingente se trasladó al libramiento sur a la altura de Casa de Gobierno, en donde mantiene bloqueada la circulación por esta importante arteria. El contingente arribó alrededor de las 14 horas y desde ese lugar se lanzaron consignas en contra de autoridades estatales y federales, así como también están en espera de que les den una solución a su problemática. Con imágenes de José Hernández e información de Leovigildo González, Agencia Cuadratin. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!